Ciénaga es el municipio del Magdalena que más ha aprovechado su envidiable posición frente al Mar Caribe. Su historia ha estado ligada a la producción, comercialización y hasta exportación de distintos productos importantes para la vida nacional. Uno de estos productos es el banano, o más conocido por estos lares como guineo verde, considerado uno de los de mejor calidad en el mundo. Desde principios del siglo pasado, es sembrado por personas de la región más conocida por todos como zona bananera. El guineo verde es hoy día parte importante de la vida cotidiana de los cienagueros. Estamos desde la finca San Francisco, municipio zona bananera, aledaño al municipio de Ciénaga. El guineo es tan importante porque hace parte de la economía diaria de este municipio. Cada planta de estas va a ser, más adelante, va a ser una mata adulta. Regularmente a estas matas se le retiran los colinos o puyones que le llaman acá. Se deja crecer el que tenga mejor vigor o el que tenga mayor tamaño. Así es que se produce la siembra y el crecimiento de la planta. Cada una de esas plantas produce un racimo que se le llama. Ese racimo produce una cantidad de unidades de banano, de guineo, la cual cada uno de ellos se va convirtiendo en lo que más adelante va a ser un guineo o un banano. El color verde distingue que este racimo para esta semana será cortado dado que tiene el calibre óptimo de acuerdo a la semana. Estos racimos regularmente producen alrededor de una caja por cada dos racimos. Estas cajas se empacan, se empacan, se llevan a unas cajas y esas cajas son las que se exportan para el exterior. Para el mote, pues, ají pimentón, el tomate, o sea, la cebolla, me gusta utilizar la cebolla roja. El guino siempre se cocina con un limoncito. Este es el famoso multi, pues, que se conoce acá en la costa, pues, como un dialecto más común entre uno. Pero es muy delicioso, pueden probarlo, lo consumen para que lo puedan seguir consumiendo más adelante. Y, ay, no, si esto lo probamos por allá, en la zona, por Sevilla. ¡Suscríbete al canal!